Nos vamos al departamento de Guaymallén con anuncios importantes que tienen que ver con la prevención sísmica. Miren lo que decía el intendente, cuál es la decisión que han tomado sobre los puntos seguros. La idea de los puntos seguros surgió a partir de un relevamiento de los espacios verdes en Guaymallén que generó la necesidad de avanzar hacia este tipo de tecnología. Son sistemas autónomos, eléctricos autónomos, que funcionan a base de baterías que se activan automáticamente cuando hay un corte de luz, por la razón que fuera. Ante ese tipo de eventos los puntos seguros se activan, la gente puede concurrir, tienen una duración estimada de 20 horas y como se hace sobre baterías recargables, al retornar la luz se recargan. El sistema busca contener y resguardar a la comunidad en caso de un corte de luz que podría ser ocasionado por un evento natural como un sismo. La gente a veces ve el cartel punto seguro y no sabe qué significa. Bueno, punto seguro es eso. Es un lugar donde va a haber luz cuando se haya cortado por alguna razón de fuerza mayor. Siempre están al aire libre y normalmente en plazas o en paseos. Esto se usa en aquellas ciudades que son conglomerados urbanos, sobre todo en alto, con edificios en alto. No se usa tanto en las zonas rurales o periféricas, sino en las zonas urbanas densamente pobladas. Por ahora son 12 los puntos seguros activos en Guaymallén, aunque está en plan Sumar Nuevos. Ingresando a la página del municipio, usted puede acceder al listado completo. Gracias. Gracias.